El día de hoy acudo a esta tribuna para proponer dos iniciativas que tienen un denominador común, la responsabilidad. En primer término me refiero a la responsabilidad de los padres de familia en la educación de sus hijos y en segundo término a la responsabilidad social dentro de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma. Sobre el primer tema en acción nacional consideramos que la educación es uno de los ejes centrales para el desarrollo de nuestro país. A partir de la reforma educativa de 2013 nuestro país se dio la oportunidad de ampliar los márgenes para contar con una educación de calidad para todos. Esa fue la motivación y el principal objetivo de aquella gran reforma cuyos efectos ya comienzan a observarse a lo largo de todo nuestro país. En la búsqueda de una educación de calidad se consideró que uno de los elementos indispensables en ella era la activa participación de los padres de familia en los procesos de desarrollo de los menores. Fortalecer las relaciones entre el hogar y la escuela siguen siendo uno de los grandes pendientes de nuestro sistema educativo nacional. Para las y los diputados del PAN la participación de los padres es esencial en la toma de decisiones no sólo respecto al diseño de los programas de estudio sino también en el contenido de los mismos. Esta participación es la que refleja el verdadero sentido democrático de nuestra educación. A partir de estas premisas es que el día de hoy presento ante ustedes una iniciativa por la que reforma la ley general de educación con el objeto de establecer el derecho de los padres de familia a través de los consejos escolares de participación social es decir de las asociaciones de padres de familia en la elaboración de los contenidos de los libros de texto gratuito que realiza la dependencia es decir la SEP. Sabemos que es una facultad de la Secretaría de Educación Pública el definir los contenidos de los libros de texto pero es muy importante tomar en cuenta la opinión de los padres de familia en estos para poder fortalecer la relación y esta participación de ellos en nuestro sistema educativo nacional. Hacemos también esta propuesta porque estamos convencidos que la importancia de la participación de ellos también hará que el sistema educativo crezca y sea más democrático. En segundo término propongo a esta asamblea una iniciativa de reforma a la ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas para establecer que las dependencias y entidades incluyan en las convocatorias y en sus contratos una cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia de este contrato. Con el establecimiento de esta cláusula de responsabilidad social buscamos que se asigne de manera obligatoria el 2% del monto total del contrato para ser destinado a programas obras y acciones en pro de las comunidades donde se llevan a cabo estas obras aplicándose preferentemente en toda la zona de influencia social. Con este 2% las empresas a las que se les asigne algún contrato público estarán contribuyendo al desarrollo humano, a la sustentabilidad ambiental y podrán llevar a cabo programas de responsabilidad que privilegien la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles, instalaciones destinadas a dar servicios en estas comunidades. Es de suma importancia que estas empresas que participan en este tipo de contrato de obra, donde siempre hay una huella dentro de la comunidad donde se llevan a cabo, puedan resacir de alguna manera esta situación que muchas veces, que muchas ocasiones se torna en un aspecto negativo para estas comunidades. Entonces, a través de esta iniciativa que estamos proponiendo de la ley de obra pública, podríamos resarcir para poder llevar a cabo actividades, programas, servicios que beneficien estas comunidades que son impactadas con este tipo de obras. En el PAN estamos convencidos de que nuestro país requiere más inversión en infraestructura y con esta propuesta estaremos dando un paso más a lograr que esta inversión fluya de manera más directa hacia las obras de carácter social. Estamos convencidos también que con las modificaciones contenidas en esta iniciativa estaremos dando un paso firme para generar una mayor vinculación entre las comunidades y las empresas que ejecutan este tipo de obras con el fin de mejorar el entorno y, por supuesto, el tejido social de nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, les pido su valoración positiva sobre estas dos iniciativas que estamos presentando a favor de la sociedad mexicana que tienen este sentido, la responsabilidad. En materia de educación y en materia de obra pública hay mucho por hacer. Lo que el día de hoy estoy proponiendo es una vinculación mucho más activa entre autoridades y ciudadanos, entre empresas y sus comunidades. Lo que el día de hoy les propongo esquemas de vinculación para hacer de nuestro país un país mucho más solidario y cooperativo a lo largo y ancho. Muchísimas gracias.